¡Arriba, Gabrieles! ¡Arriba, Gabrieles! Si alguna vez pensaste que me fui No creas esa historia, no, no, no Es mi pasión, el caporal En este carnaval voy a demostrarte todo mi amor Linda Cholita, tú eres la que ha robado mi corazón Ay, 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 es mi familia en San Gabriel Ay, 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 en San Gabriel Hoy la fuerza del sol Hoy la fuerza del sol Vamos a ganar, nunca, nunca dejes de bailar el caporal Hoy la fuerza del sol Hoy la fuerza del sol Vamos a ganar, nunca, nunca dejes de bailar el caporal Ay, como bailas Esa Cholita Vamos, vamos Es el macho caporal Es mi de nuestra banda, sí señor Somos los caporales, San Gabriel Es mi pasión, el caporal El caporal Si alguna vez pensaste que me fui No creas esa historia, no, no, no Es mi pasión, el caporal El caporal En este carnaval En este carnaval voy a demostrarte todo mi amor Linda Cholita, tú eres la que ha robado mi corazón Ay, 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 es mi familia en San Gabriel Ay, 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 en San Gabriel Hoy la fuerza del sol Hoy la fuerza del sol Vamos a ganar, nunca, nunca dejes de bailar el caporal Hoy la fuerza del sol Hoy la fuerza del sol Hoy la fuerza del sol Vamos a ganar, nunca, nunca dejes de bailar el caporal Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, 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 ¡Arriba, Gabrieles! ¡Arriba, Gabrieles! ¡Arriba!